Por a dos se calla, por favor. Mute, 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 mute. Mala onda, ¿eh? ¿Lo tengo a pollo o no? Lo tengo a... Ay, está detrás. Ay, Dios mío. Se calló, ¿no? Lo hicimos muy temprano, pero lo repetimos porque es muy importante. Esta película que ha sido preseleccionada por la Academia Argentina de Cine para competir en los premios Oscar y los premios Goya. No significa que va a los premios directamente, porque allá en Hollywood hacen una nueva selección. Ven todas las películas de todos los países y después eligen, seleccionan. Yo le veo chances. Así lo digo. El ángel. Ahí está la película de Luz Ortega, ¿eh? Muy bien, seguimos. Ay, nos queremos. Eso es lo importante. Estamos hablando del señor Polaco y Barbie Silenci que estuvieron almorzando en Palermo. Ellos dicen que no pasa nada, que son amigos que tienen buena onda, pero claro. L. Los rumores. Tengo muy dudas. Roxy, él ya lo aclaró el otro día en lo de Marcelo. Dijo, yo quiero estar tranquilo, quiero estar picoteando por aquí, por allá. Y Barbie se quedó mirando como diciendo, bueno, está bien, ya lo dijo. Lo dijo, sí. Le vamos a conseguir entonces un canje con alguna marca de picadas. Muy bien, muy bien. Perdón, me están contagiando de los chistes, ma. Soma. Juliana Musi se llama esta chica que dice a sus 20 años que el gym es su vida y le encanta el fitness. Y está mostrando su cuerpo en una revista esta semana, entonces yo elijo para deleite de los caballeros, sobre todo. Bueno, por Rodrigo Guirao Díaz dejó todo, dice esta chica. Puse dos plumas hoy, muy bien. Así que ahí está, muy bien esta chica, Juliana. Bueno, le vemos futuro o no. No, la verdad que no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tú, Nene. Ah, sí, sí, sí. Presente también. Che, no encuentran salón. Qué justo, ¿no? A ver, Maglietti con Jonás. Dicen que no encuentran salón porque se casan a fin de año, pero no van a hacer la fiesta porque no consiguieron salón. Parece ser que en noviembre, diciembre, temporada alta de casamientos, la gente se sigue casando. Es la famosa búsqueda de canjeoli, ¿no? Claro. Canje, 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 canje. Nosotros, canje o no canje, queremos ir a la fiesta. Es lo que nos decimos a Maglietti, a Jonás desde acá, les mandamos un beso, queremos ir al casorio, bailar con mistura, con la corbata de la cabeza. Bueno, Alejandro Fantino que dice que él se hace solamente tatuajes que tienen que ver con la filosofía nipona, con Oriente, con la valentía, con la fortaleza, con el samurái, porque él se siente muy reflejado con todo esto y sigue tatuando. Anda a hacerte una lobotomía, ridículo. Está todos los días con una foto distinta en redes sociales mostrando su cuerpo. Mira vos. Está contento, ¿viste? Evidentemente está contento porque adelgazó, tiene una novia 22 años menor que él. Así que bueno, le mandamos un saludo también a Fantino con todos sus tatuajes y todos los samurái. ¿Tengo algo más o no? Y yo lia full, ¿eh? Yo tengo más. ¿Cómo? No. No, porque cosa... Pastillita, dijiste. No, si hay alguna pastillita más en la pluma, alguna... ¿Qué les parecen los tatuajes del samurái Fantino? ¿Les gustan? Se ve que los seguís de cerca porque si decís que siempre sube una foto distinta todos los días, ¿no? Sube fotos, yo estoy muy actualizada, sube fotos todos los días de su tatu. De todo lo que hace, los sigo a todos porque estoy actualizada.